¡No quiero escucharte! Hostia, por favor, escúchame. Necesito guantes. Hostia, por favor, créeme. ¡O te calles! Porque tienes que creerme, no fui yo. No le maté, era mi mejor amigo, te lo prometo. ¡He dicho que te calles! Todos estábamos en esa roca. Estábamos allí. ¿Viste cómo se resbalaba? Y dejaste que cayera. Sujeté a todo el que podía sujetar. Era mi mejor amigo, lo sabes. No me culpes más de su muerte, por favor. Vale, cálmese. ¡Estás mintiendo! ¡Cállate! Tranquila, cálmese. Tiene que tranquilizarse. Vale, vale, está bien, está bien. Así no podemos trabajar. Hay que separarlos. Vale, los separamos. ¡Está mintiendo! ¡Lo ha matado! ¡Es un mentiroso! Les juro que no he matado a nadie. Tranquilícese. ¡No le crean! ¡No crean nada de lo que diga! ¡Ha matado a Olga! Míreme a mí. ¿Puede sentir los pies? Sí. Bien. ¿Y Osge? Está bien. Sigue en el quirófano. No te preocupes. Pero no lo entiendo. Les juro que no he matado a nadie. Tolga era mi mejor amigo. Fue un accidente. Hiciste lo que tenías que hacer. ¿Y si lo hice sin querer? ¿Y si le solté la mano al desprenderse la tierra? ¿Soy un asesino? ¡No soy un asesino! Tú deberías descansar. Te vendrá bien. No. No lo entienden. Lo entiendo. La gente puede sacrificar a quien quiere por salvar a otros que también importan. Puede ser un amante. O también un amigo. O incluso un hijo. Sinan. Tenemos que hablar. Te dejaré una cosa clara. Si ya has terminado, coge tus cosas y lárgate de aquí. Esta vez no. Esta vez no me iré. Yo también soy accionista. Y he decidido quedarme. ¿Cómo tienes tanta cara de decir eso? No tienes derecho. Sé lo que hice, Sinan. Pero no cambiaré de idea. Sé que no sirve de nada. Pero quería disculparme. ¿Collo? No a mí. Deberías disculparte con otra persona. Mira. A ella deberías pedirle perdón. Vamos. Díselo. Discúlpate. Venga. Dile. Hija mía, te abandoné hace años, pero ya he vuelto. Mírala. Mírala bien. Le rompiste el corazón en pedazos cuando te fuiste. Y ahora pretendes quedarte aquí. Qué vergüenza. ¿Cómo te atreves? Mírala bien. ¡Gracias! ¡Gracias!